Hay partida, eh, hay final No hay partida regular, hay final Si hay final, ¿no? Si, si, si Dale, amor y cariño, Miguelito Estoy 10 segundos contigo, vale, amor De momento Basoto Que empieza con su cañón con ruedas Mugi que parece que sigue jugando Lo que nos tiene acostumbrados Wallbreakers, caballeros Seguramente sea ese mazo de minero Con los lunes con lanza, la verdad Que tiene mucho sentido Y Basoto, que creo recordar Que contra Michifu Jugó 3 partidas con el mazo de cementerio Con cañón con ruedas Con sus arqueritas Su mega minion Sus dos bolitas por ahí Y no me parece nada mal el matchup realmente Porque si jugaba eso contra Michifu Creo que puede tener bastante sentido Tiene que llevar cuidado sobre todo con esos bats Que al final tiene que decir Dónde gastar su bola de nieve Caballero para defender Terremoto El terremoto poco se habla De que defender realmente viene al cementerio Ya estoy diciendo Que no recibe demasiado daño El mega minion ese Que me da un poco de pánico Porque antes nos ha analizado Benihu Como tiraba un mega minion directamente Esa torre Tiene que gastar los bats Creo que realmente no hacía falta Pero ya sabéis Que en claro ya Las partidas son muy rápidas El daño acaba pesando Y esa torre bomber Que necesita ser acompañado De un minero Si no el caño en correas Te va a impactar en la torre Bien jugado por ahí Por parte del crack de Mugi Y creo que tiene Más winrate Si no me equivoco Mugi que Basoto Pero ya sabemos que Basoto Viene de ganarle En el anterior V5 La partida bastante tranquilita Mugi que se decanta Simplemente por ese mazo Con la versión de terremoto Creo que es el que está más fuerte Realmente ya sabéis Que las partidas ahora mismo Van a full hechizos Voy a leer un poquito Por aquí el chat Que ha pasado con ese mazo De Basoto Rebol que cuando quieras Me la empiezas a contar un poquito A una vértica locura Terremoto para cicar ahí Se quita la torre bomber Las argueritas Hace un poquito daño a la torre Así que nada mal Y nos vamos con todo Bueno Miguelito Cuéntame un poquito Están jugando ahora mismo Mind the World Breakers ¿No? De Mugi Si Basoto Que está spameando el cementerio Que es la carta que más ha baneado En la competición Pero también la win condition Que más ha usado Es un poco locura eso Pero al final le está dando Muy buenos resultados Lo ha spameado creo que Tres veces contra Michifu Y acaba ganando dos partidas O sea que No le está funcionando mal Lo va a spamear Sabe que Mugi es un jugador Del estilo a Michifu Mucho ciclo y compañía Así que vamos a ver Que termina pasando Bueno pues Miguelito Ahora mismo Arqueras Terremotos Tres World Breakers Y de momento ahí Por Bombardera Y defendiendo ¿No? Si va a defender todo No hay mucho más problema Recordemos que En las partidas anteriores Los Mega Minions de Basoto Solían robar bastante Caballero Rebol te estaba comentando La de que tú me tirabas La de que el Fisman A lo mejor me defendía Había el cementerio Pero el terremoto si Esa me la tienes que comprar Traía bastante bien Lo que es el cementerio Basoto que ya Con lo justito De esta torre bomber Y el tema Rebol Que Mugi le está bloqueando El tanque Está poniendo sus batch Lo es con lanza Cuando cae la bola de nieve Va a irtea un poquito También por la otra Con los rompemuros Entonces no lo está Teniendo fácil Ahora mismo El jugador brasileño Bueno pues Está ese minero Golpeando a Miguelito Con lo que al asar Requiras Esto lo ha tratado Tira el terremoto Bueno Haciendo poco a poco daño Ahora mismo basoto Y es que al final El terremoto Si te das cuenta Te hace 204 De daño a la torre Y es que tampoco Te supone demasiado elixir O sea que No te quedas mal Defiendes tranquilamente Con tus batch Le va a irteas un poco Los ejercitos Por aquí y por allá Se viene a la carga Por ahí Directamente con el caballero Miner que decide Cambiar de línea Esta ocasión Mugi No sé si pensando Que Basoki Va a poner sus tropas Por el lado derecho Pero ya están jugando Los dos jugadores Ahora mismo Por la misma línea Bueno pues Ahí está Coloca ese cañón Con rodas Meteo a ese caballero Dentro de los hondes Que está tratando De golpear Y de momento Miguelito Muy sólido El japonés Miguelito Le ganará 2-5 Mugi Lo estás comentando Lo de muy sólido Mugi Pero en el V5 anterior Y en este Ese mazo de minero Con terremoto Lo está spameando Como si se llamase Egor Que locura Oye Miguelito Y menos de 2 minutos De predicción Más de 6 millones De puntos apostados Que locura Y ahora mismo Y ahora mismo El 59 Vasoto 41 Mugi Espectacular ¿No? Y es curioso Que Vasoto Se quede tan cerca De Mugi Porque si te das cuenta Cuando hemos tenido Las predicciones En su V5 anterior No sé si le ganaba Mugi Por un 70-30 O algo así Se ha igualado Bastante más la cosa Saben que Vasoto Está jugando bien Que viene de ganar Y ese cañón Correó a Rebol Tuki Tuki Ni tan mal El tronco de Mugi Que no va a hacer absolutamente nada Mete un montón de daño El cañón que Va a ir Espera, espera, espera Cuidado que no está hechizo Tranquilo Vasoto Tienes que ciclar Tu siguiente bola de fuego Caballero a la carga Va a bloquear Ahí el puente Le metes los Espérate, Rebol Que los rompemuros Te cuento una Tuki Se mueren con la bomba De la Con la explosión De la torre bombardera Bola de fuego Y Vasoto Que pone el 1-0 Pero es que vaya remontada Porque toda la partida Controladísima Por parte de Mugi Bueno, chicos Pues 1-0 Para Vasoto Ahora mismo 1-0 Para el brasileño ¡Hay partida! Miguelito ¡Let's go! Se viene ya por aquí la partida Rebol Mugi Me empiezan todas las partidas Con rompemuros De primera jugada No sé si es que tiene Ya sabes Esto del ciclo Que te pones las 4 cartas Que tú quieres en rotación Pero me parece bastante curioso Y parece que repite mazo Creo que Vasoto ya se ha puesto Su monta con su terremoto Que sabes que al chaval Le gusta bastante Lo he spaneado Toda la season anterior De Lader Y Mugi Que lo lleva exactamente igual Terremoto El tronco El monta ese que no pega Hay bastantes hechizos Y va a ser una partida De full terremoto Bueno, full terremotos Nada, os lo he comentado, chicos En los comentarios Que más le morena al moreno Os hablará por privado Os hablará Os mandará un mensajito al privado Y os lo va a regalar ahora mismo Así que en menos de 5 o 10 minutitos El moreno en menos de 5 minutos Os habla por Twitter Y os regala la suscripción Así que irá a comentar Ese mensaje que os he pasado Miguelito De momento Ahora mismo Monta Que lleva Vasoto Mind the World Break Es de Mugi ¿Cómo la ves? Tiene que llevar cuidado Vasoto Con los bats Lo que pasa es que tiene Esa bola de nieve No tiene su paquete real Que también se puede utilizar En este mazo de monta Le va a venir bastante bien Ya te digo Si Vasoto no consigue adivinar La mayoría de Miners La va a acabar ganando Mugi por daño Porque el ciclo es Un poquito más rápido Para Mugi Al final El monta se estrella Contra la Torre Bomber Por mucho que tires terremoto Necesitas acompañar Con una Snowball Para que pueda llegar A pegar a Torre Así que Vasoto Va a tener que tirar Un poquito de magia Si quiere meter el 2-0 Oye Miguelito ¿Sabes lo que nos cuentan? Dice El premio no tiene que ser Para los jugadores Si no Mejor para vosotros Por todo el trabajo Que han hecho Vale mensaje Que les ha mandado Me ha encantado No te preocupes Que se lo daré todo Al Clintazo de Fuego Y al Eduardo Que ha sido unos genios Oye vale mensaje Más bonito ¿No? Está bien Bueno ya sabéis chicos Que nosotros Pues obviamente Hay presupuesto Para la gente Que tenemos aquí Entonces Pues bueno Hemos hecho creo que Lo mejor posible Y obviamente Los jugadores también Pues tienen que tener Su premio ¿No? Pero que todos Salgan ganando Miguelito Muchos millones De puntos apostados Preguntaba en el chat Fui al baño ¿Qué se están jugando? Coméntale un poco Que se están jugando La vida literalmente Chicos El que gane Se va a llevar 15.000 euros Que son como 18.000 dólares 18.500 dólares Según como haya Pero unos 15.000 euros Se lleva más Lo que se van a ver En los regionales Y el que quede Segundo 7.500 euros Así que Nada Poca broma ¿No? Miguelito Los regionales Que ya habían Premios Y los regionales En todos ellos En los cuatro Así que ahí está Bueno pues Miguelito Me estabas comentando Que te ha gustado Un poquito Quizá más para Mugi Llevas a ventaja Ahora mismo En el marcador La terminará cerrando Es que sabes lo que pasa Que esa interacción Me parece un poco injusta Tú tiras tu monta Él te pone su estructura Tú tiras tu terremoto ¿Qué pasa? Que como le empiezan A pegar las dos torres Pues al final El monta no llega mucho más Ahí sí que termina conectando Porque Mugi No posicionó bien la bomber La puso demasiado adelante Las arqueras Respararon un poquito La partida que está Más intensa que nunca De momento Los dos jugadores Que no deciden tirar nada Y entramos en el tiempo extra Queda poquito de partida ya Ahora se voy a decir Una cosa que me ha hecho mucha gracia Pero bueno Ahora os la cuento Viene con el monta Tira la torre bombardera Va a lanzar ese terremoto Miguelito Tiene que tratar de defender Eso no puede pegar Baja ese caballero Buena bola de nido Hace un poquito de daño De la torre Cuidado con las arqueras Miguelito Upa Uy sí 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 Pegó pegó Raspo Raspo esa arquera Es muy importante Vasoto ahora mismo Llevando toda la ventaja Recordemos que tiene más hechizos Tiene esa nubula añadida Tiene que adivinar el miner Ahí lo consigue perfectamente Monta la carga Defiende con los bats Valor de terremoto Con esa estructura Y el monta Que se va directamente a la carga Rebol Espérate que no pegue una Y se acabe todo Espera No pega Si llega a pegar La GG Miguelito Si llega a pegar Se quedaba a tiro de hechizos De momento Vasoto La sigue teniendo controlada Bloquea el tanque Tiene que predecir a ese minero Va a meter una torre bomber Seguramente ahí Lo más terquita de la torre Y la hay que predict También No me lo puedo creer Está jugando Samuel Vasoto Va a tirar el terremoto Tiene que apretar Mugi Mete caballero Mete wall breakers Va con el minero Está tirando el tronco Tira el terremoto Va a lanzar también eso Miguelito Tiene que tirar una más Porque va a ser partida Viene con el minero Espera Vuela de nieve Llegaba todo Dos tiros Para Vasoto Bueno pues Dos tiros Para Samuel Vasoto Chicos Me estoy volviendo loco Y nada Dejáis un like Poneis un comentario Y el moreno va a sacar ya A un ganador Hay partida Miguelito Hay partida Ha bañado el terremoto Mugi eh Bastante raro Porque lo ha spameado En todas las partidas Prácticamente contra Michifu Y contra Vasoto Rebol Creo que Vasoto Se viene directamente Con el noble Que tan buenos resultados Lo había dado en su V5 Han tenido contra Mugi Y en esta ocasión Los japoneses Que me parece que lleva globos Su torre bomber Su caballero Sus arqueritas Y estas cosas Que le suelen gustar a él Le dieron buen resultado El otro día Contra Stansan Así que a ver Que termina pasando En lo que puede ser La última partida De esta Branson Cup 2 Bueno lo que puede ser La última partida De esta Branson Cup 2 Como cuenta el crack de Miguelito ¿Tú crees que Que la cierra Miguelito? No se Lleva globo ¿Lleva el pompe No Lleva el de arqueritas Con su torre bomber O debería llevarlo Con su globito Ya tú sabes Lo que no me Lo que no sé muy bien Por qué Estaba tan fuerte El caballero Sin estar baneado Decide ponerse muy Ese golem de hielo Y ya Raro ¿no? Miguelito Es muy raro Porque al final Es uno más delixir Pero es que el caballero Rebol No veas como pega Mira lo que tanquea Te viene bien Para hacer DPS A todos los tanques Del rival Me parece bastante extraño Supongo que algo habrá visto No te lo pones así Porque si Y Basuto Que ya sabemos Este noble Lo domina perfectamente Con su maguito eléctrico Sus dos cartas de ciclo El Fisherman Que sigue estando roto La verdad Y luego el cazador Pues que seguramente Esta es la mejor carta Del juego Ahí está Oye Están nos regalando Suscripciones de gente De los comentarios Chicos Felicidades a la gente De los comentarios Que ha elegido el moreno Los habrá hablado por privado Para regalar la suscripción Así que felicidades A los ganadores Que está sacando el moreno De este tweet Bueno Miguelito Sigue defendiendo ¿Cómo es simplemente el match? Ahora viendo Está claro que lleva A golem de hielo Lleva ese caballero Que nos comentas Que es tan importante Pero ¿La tiene bien el Mugi? ¿O no? ¿O esto va a ser un 3-0 en una final? Va a ser sobre todo Una partida muy tranquilita Lo Mugi Se saque de ciclo Se le complique Que no tenga el Mega Minion O esa bomber Para el gigante noble Se le puede complicar bastante Y lo mismo por el lado de Basotto Si un globo Le tira una esnobla A un cazador Se le forta a gastar Su firewall y demás Puede tener complicaciones Así que los dos jugadores Tienen que jugar Bastante tranquilos Hasta que termine De pasar algo Diferente en la partida Bueno Fíjate ahí ya que está Basotto Tronado de ciclar doble ¿No Miguelito? Doble noble Entonces coloca Esta torre bombardera Para la trota de género El tema es que En esta partida Creo que le va a pesar bastante A Mugi No tener ese caballero Porque si te das cuenta Para el noble Después de la torre bomber Que hay unas arqueras Que se mueren de fireball Y el de la minion Pues que tampoco Es el mejor counter Si tuviera el caballero Claro es que el caballero Lo pones ahí Tu ki Te empieza a bajar al noble Y te sale genial Basotto Que supongo que sabe jugar Este matchup a la perfección Es muy bueno con noble Y ese matchup Supongo que lo habrá jugado Bastantes veces En la de Bueno pues chicos Coloca ese gore de hielo Mega Fierro también Tirando las arqueras El crack de Mugi Noble desde atrás Fijaros que la partida A Mugi no ha conseguido Hacer mucho daño Es que mira lo que le está Tocando hacer a Mugi Es que si te das cuenta Está teniendo que tirar Como sus cartas Desde atrás Porque lo que te digo Ese golen de hielo Se te queda ahí Como un poco Lo tiro o no lo tiro Me lo guardo ¿Qué hago con él? Ves que lo acaba Posicionando ahí En una posición Que no es lo más habitual Del juego Tira la bola de fuego Basotto Pilla absolutamente todo Incluso tiene ya creo Que otro gigante noble Que se podría venir a la carga Si quiere hacerlo Pues de momento Defendiendo Tira a Barbarre Está siendo tan conservador De momento también aquí Basotto ¿No Miguelito? ¿Sabes cuál es el tema? Que los mineros No han llegado Por parte muy Solo se raspaba Como tres palazos ¿Qué pasa? Que Basotto está atacando Directamente Con su noble Te pone unas arqueras Desde atrás Una torre bomber Raspa con el tronco Y al final va metiendo daño En la torre Bueno Torre bombardera chicos Mago eléctrico Coge ese golen de hielo Va a tirar el espíritu eléctrico También Tratando de quitarse Todo Lanza la bola de fuego Tira el barbarre Tiene otro noble ya Tiene que meter ese mega Esbirro Vuelve a defender Ahí va Tuki tirame el noble Cuando quieras Vasupo Estaría aquí No está lanzando El segundo noble ¿Está esperando por tres Miguelito? Yo creo que está esperando A no perder No perder esas peleas En puente Ya estás viendo Que cuando se mueren las arqueras Dejía atacar El pescador perfecto Distrae la torre bomber La ralentiza Se termina enganchando Salva a su mago Espectacular Esos esqueletos Pega una Tuki El tronco para limpiar la arquera Perfecto Y ya estás viendo Que no es el daño Es que también tiene ventaja De elixir A ver Viene ahora Va a tirar el globo Tira el cazador en toda la cara Mete ese minero Coloca también las arqueras Lanza la bola de fuego Tira la bola de nieve Cuidado porque le va a quedar libre Lanza el barbarre El mago eléctrico Sigue avanzando Ese globo Miguelito Que va a hacer daño mortal Pero necesita más Mugi ¿Eh Miguelito? El tema es que no creo Que consiga pasar de ese cazador Encima tira el miner A la parte trasera Cuidado con las double Que ya sabemos que ralentiza una locura Pero es que no termina llegando Ni la explosión Bueno chicos Le quedan 15 segundos Se la puede llevar Basoto Tiene bola de fuego en mano Tira el megasbirro Va a tirar el último globo Mete el minero Tira la bola de nieve Va a tirar la bola de fuego Y esto Miguelito Que va a hacer Partida para Basoto Que va a clavar El 3-0 3-0 en la gran final Se acaba de llevar Lo acaba de cerrar Que locura el campeón Ahí está Facherito Samuelito Basoto Oye pero que bien ha llevado esto No meguerito Y ahí con el Samuel Basoto A los lados Me encanta Me encanta la producción ¿Qué másеждas de un segundo biotecí? ¿Qué másدة de un segundo biotecí? ¿Qué más read Brandonも? ¿Qué más evidencia de a Kipo? ¿Qué más За explosión de un segundo biotecí? ¿Qué más de un segundo biotecí? ¿Qué más sabe otro biotecí? ¿Qué más responsable de un segundo biotecí? ¿Qué más taughta la avalaya? ¿Qué másJO? ¿Qué más tearg es5 hacia el que empieces? ¿Qué más teargura beliecité?